Bueno, muy buenas tardes. Son las 5.21 minutos de este miércoles 26 de agosto. Estamos aquí en la zona industrial de Ureña, otro de los municipios que está declarado en estado de excepción, pero en estado de excepción bajo nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Un estado de excepción para procurar la paz, para restituir los derechos. Un estado de excepción, aquí está nuestra constitución, en el cual no es como en la Cuarta República, como los estados de excepción en otros países, donde la gente tiene el temor de, no, sino donde hemos venido a conversar, por ejemplo, con los trabajadores y las trabajadoras de esta empresa, en esta zona industrial, Intercar, se llama esta empresa. Ellos fabrican aquí las carrocerías de los sistemas de transporte. Uno de los clientes más importantes es el estado venezolano, a través de Fontur. Y hemos estado conversando también con los empresarios que están aquí presentes. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, porque a partir de este mismo momento, pero ya mañana se despliegan los equipos, vamos a cumplir una instrucción que nos ha dado el Presidente de la República de comenzar con un censo integral, un registro en realidad, más que un censo. Un registro donde, en primer lugar, vamos a abordar lo económico productivo. Vamos a ir por todas las fábricas, por todas las empresas, por todos los comercios, para conocer la realidad, para saber cuáles son los trabajadores y trabajadoras, cuáles son sus beneficios, si se está cumpliendo con la ley del trabajo, para saber cuál es la situación legal de esa empresa, la situación legal de sus dueños, la producción de esas empresas también, de esas fábricas. Bueno, aquí hay varias denuncias que nos ponían trabajadores sobre los comercios, por ejemplo, que juegan también, que no aceptan, sino efectivo en una denominación específica para poder luego negociar con el dinero venezolano y dejar al país sin moneda. Bueno, nosotros vamos a ser muy rigurosos, siempre bajo la Constitución y las leyes. El día de ayer el Presidente Maduro, compañero camarógrafo, aprobó lo siguiente. Instruir a la Vicepresidencia de Planificación y Conocimiento, aquí me acompaña el Vicepresidente y Ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, instruir la creación y operación del Registro Único para la restitución de los derechos sociales y económicos en la frontera. El segundo punto, muy importante, decretar la realización del Registro Único para la restitución de los derechos sociales y económicos en la frontera con los siguientes alcances. Obligatoriedad del suministro de información, veraz, completa y oportuna, así como la cooperación obligatoria de todos los residentes y actores económicos para el cumplimiento de estos fines. Suministro de información completa por las notarías, registros, tanto civil como mercantil y oficinas de catastro, tendrán la obligación de suministrar toda la información solicitada. Constitución de una plataforma conjunta interoperable bajo la responsabilidad del Ministerio del Poder Popular para la planificación, donde se centraliza la información. Vamos a pasar la página. Gracias.